la ciudadanía más que preocupada y con justificación en menos de tres semanas se produce un segundo asalto a una sucursal bancaria en este caso al banco popular que está dentro de la bomba que a su vez está en la olof palme esquina luperón van reservas primero y ahora el banco popular lo primero que tenemos que o de lo que tenemos que percatarnos es esto el robo que se dio en van reservas lo llevó a cabo una banda que tenía no menos de nueve nacionales del vecino país hasta ahora en lo que se sabe de este robo en el banco popular no se puede percibir aquello de que bueno hay tanto eso no se sabe ahora asaltos tan tan similares en el sentido de que es a una sucursal bancaria en tan poco tiempo usted dice lo siguiente bueno qué casualidad pero si usted descarta la casualidad como yo estoy seguro que no es una casualidad no es una coincidencia vámonos entonces a que un asalto influyó en un grupo que finalmente decidió repetir la hazaña también descartemos eso porque yo me voy bueno yo me voy por una banda que evidentemente está operando de manera coordinada en distintos sectores o ámbitos geográficos que esa banda como curiosamente aquí ya se había hablado de que hay dominicanos metidos en el negocio de la logística para desplazar a miembros de bandas del vecino país a república dominicana pero también se ha dicho que aquí desde hace un tiempecito hay gente que viene a hacer asaltos y se va a colombianos venezolanos en fin es bueno que quede claro que si usted ve a un comunicador que tiene manejo de estos temas es básicamente no porque él sabe algo que el ministerio de defensa no sabe no los tiros no van por ahí cuando usted ve este tipo de cosas es simplemente porque ese comunicador está diciendo algo que el ministerio de defensa decidió callar y tenemos por primera vez que tocar esta tecla el hecho de que un ministerio tan importante como la defensa el hecho de que la policía en muchas ocasiones decidan callar habilita el camino para que gente dentro de esas instituciones se dediquen por un lado a extorsionar o sencillamente decidan hacer causa común con quienes protagonizan aquello en lo que el ministerio de defensa o la policía han decidido callar ahí hay un rango de gravedad en todo eso o sea que callaron asunto porque es un secreto de estado ah pero ese silencio que se justifica con un secreto de estado lo que hace es promover que gente internamente en esas instituciones capitalicen ahora si vemos las imágenes las fotografías que se tienen hasta ahora vean cómo acorralan a uno de los guachimanes o seguridad pero fíjense que esta gente en lo poco que se le puede dejar ver de la cara tiene gente que esa tiene rasgos que te hacen llegar a la conclusión por el simple hecho de la imagen de que se trata de personas que no vienen de estratos sociales muy bajos sé que es un asunto muy muy ligero hablar en esos términos pero en república dominicana se conoce al cojo acotado como se dice o más bien al tuerto al ciego acotado que se yo durmiendo y al cojo sentado o como quiera que diga el bendito refrán ese entonces fulano se tiene pinta de o sea aquí sin uno ser perfilador como se dice y también ya esto no lo puedo no lo puedo decir tan tan digamos tan certeramente pero me parece en lo poco que vi de sus rasgos que ahí hay gente de otros países que sea un venezolano que sea un colombiano sea un perfil como muy muy yo diría que estilizado ahora bien dos asaltos ya en menos de tres semanas tienen que movernos a que se coloque el dedo en la llaga y de qué estoy hablando de la calidad del servicio de seguridad en los bancos y otros establecimientos comerciales que va a su vez directamente conectado con quien brinda el servicio y el criterio de contratación que se da de cara a la empresa que garantiza el servicio de seguridad lo primero es que un watchman la escopeta que tiene solo conserva municiones para tratar de orientar me explico si usted procura habilitar a una persona y armarla en efecto para que defienda una una embestida de antisociales usted le dará qué sé yo 15 20 30 balas 35 balas pensando qué hace yo 15 pero solo le dan 3 balas oiga bien solo le dan 3 balas lo otro el rango de edad y la preparación física es evidente que las empresas que están metidas en este negocio en su gran mayoría solo están pensando en cobrar el dinero y punto porque aquí rara vez se comete un asalto de ese tipo buscan señoras y señores ya pasados de edad y gente que no tiene condición física condición física es 6 pie 220 libras que tenga masa muscular que tenga cierta destreza física aparte de manipular el arma ese tipo de cosas ese tipo de cosas ese es plan mírala ahí esa es su seguridad 33 años un arma con 15 balas mire mire este como el físico de esta persona evidentemente su chaleco y además el individuo tiene adiestramiento técnicas de de defensa más allá de simplemente disparar entiéndase un servicio con clase pero cuando usted ve lo paupérrimos que es ese asunto que dice no aquí el que contrató sencillamente estaba pensando lisa y llanamente en cobrarle al cliente y punto el nombre es isaac abraham atosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero lo que uno quiere de verdad es verla tranquila un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada pues siempre toda su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga a que la entrevista va a ser para 25 millones mamá millonaria con ateodón amén evidentemente del sueldo que según me cuentan no es la gran cosa en lo absoluto ahí también hay que hacer uno un hombre miren con lo que gana una gente de eso para usted tener una persona con el perfil que yo dije habré que pagarle por lo menos cuatro veces más de lo que actualmente se le está pagando a otras personas porque muchos casos ni siquiera llega al sueldo mínimo entonces nos están callando el hecho de que están operando bandas coordinadas en todo el territorio nacional el ministerio de defensa y la policía nacional nos están ocultando lo obvio no es verdad que en tan poco tiempo esos dos asaltos iban a ser coincidencia y más aún que se lleven en tan corto tiempo uno tras el otro expone una soberana falta de respeto por las autoridades por aquellos que están llamados a garantizar el orden en república dominicana esa es la gran realidad pero también no dejar de poner el dedo en la llaga con la calidad del servicio de seguridad que se da en república dominicana resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 señores da risa pero leonel fernández lo sabe los únicos que no lo saben son los genoflex seguidores de leonel fernández leonel fernández sabe que no puede ser candidato nuevamente a la presidencia de la república leonel fernández sabe que a pesar de él tener la ley de su lado del derecho el partido la estructura él sabe que no puede ser candidato nuevamente pero no lo puede decir y no lo puede decir porque si leonel fernández dice hoy no compañeros yo voy a no voy a ser candidato más a la presidencia de la república y me voy a concentrar en construir un partido para que mi legado sea más grande si leonel dice eso o hace eso se le desbarata la fuerza del pueblo por eso es que leonel fernández tiene que no afirmarlo porque de afirmarlo también le costaría un problema porque en ese partido hay personas que tienen aspiraciones aparte de él que están esperando que él decida echarse a un lado para crear proyectos presidenciales dentro de ese partido no necesariamente estoy hablando de omar fernández hay varias personas que le gustaría encabezar una boleta pero no se encuentran con el valor necesario para decirle al presidente de ese partido señor presidente usted entiende que usted puede echarse un lado para que podamos construir nuevas propuestas presidenciables no tienen ese valor en ese partido leonel no puede afirmar que va a ser candidato porque falta mucho tiempo falta la coyuntura del momento falta un montón de cosas que se deben ponderar antes de él poder decir que va pero tampoco puede decir que no va porque si dice que no va entonces van a comenzar a matarse entre ellos mismos para ver quién va a ser el candidato dentro de la fuerza del pueblo entonces se le creería un conflicto leonel fernández tiene 70 años en el 2024 va a tener 74 75 años casi y biológicamente una persona de 75 años por más intelectual inteligente que usted lo considere no piensa igual que una persona de 18 a 35 años y esa es la media de edad que tiene la república dominicana 18 a 35 años las ideas que pueda tener un señor de 70 75 años no necesariamente son compatibles con las expectativas que tiene un joven de 18 a 35 años ese es otro factor que está en contra de leonel fernández según la encuestadora galo dice que 47 por ciento de los dominicanos tienen una opinión desfavorable sobre leonel fernández lo que hace que el crecimiento en el electorado de leonel fernández esté limitado ya que si usted tiene 47 por ciento que no va a votar por usted a usted le queda ganarse ese 53 por ciento en su totalidad para poder ser un presidente en la república y eso no es posible leonel fernández sabe y es consciente de que su tiempo de aportarle a la república dominicana como presidente ya son ya pasaron y que una nueva oportunidad de él ser presidente son muy remotas es lo que está haciendo es tratando de mantenerse en la palestra pública como un político importante influyente en la política de la república dominicana para ir construyendo un partido fuerte para que para omar fernández y y y y